Todo el país son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase en la Facultad del Chisme, la Facultad del Chisme, la UCA. Bienvenidos a la Facultad del Chisme en la Universidad de la Calle por la bacana 105.7. ¿Qué está pasando en la avenida? De hecho, no hay chisme. No, espérate, espérate. Hay uno que yo necesito que se empiece con él, por favor, disculpen chicos, pero necesito que me ayuden. ¿Qué es lo que está pasando con Obandi Camilo, Santiago Matías? Vi ahora que el sujeto también se metió en la conversación. ¿Qué es lo que está pasando con Obandi y alta gama media que está creando un problema con la gente del edificio rojo? ¿Tú no estás en el 1% de lo que? Hay un movimiento de que el 1% que está en contra del 99%. El 99% otra vez, pero ya le dieron 4%, ahora otro de un 5%. No, pero ya, ya, ya. Hay un 99% de cloacas y 1% de drenaje. Ay, padre. Yo no lo había pensado así, pero está bien. Yo estoy en la grada viendo el juego, lo estoy viendo matarse, pero ¿qué es lo que pasa con Obandi? Es que, ¿qué ha dicho Obandi que no entiendas? Porque Obandi, si lo mejor que tiene Obandi es que hace una narrativa pedagógica en la radio. Pero ya que tocas el tema y esto es un show de radio, orienta de qué estamos hablando. O sea, cuide tu duda y qué no entiendes. Porque como el programa, estoy en el aire. Ok. Obandi, Camilo, lo que pasa es que yo, honestamente, tengo que decirlo, yo no he visto el video completo, yo he visto los cortes. O sea, ¿para qué pone un prendido tema que tú no lo manejas? Por eso te sacó el bolito de mañanero. O sea, el bolito de un tema y entonces lo dejaba. ¿Y no ha vuelto, más Robert? Vamos a hacerlo, ya, vamos a hacer lo siguiente. José, investiga el tema. No. Tienes el chance. No, porque por ejemplo, perdón. Yo tengo un pequeño conocimiento del tema. Cállate, José. No, espérate, espérate. Cállate. Empezando por el caso de David Cobrate, yo he escuchado de manera responsable y puntual a Obandi referirse en más de una ocasión sobre el caso. Y esta mañana veo un video del sujeto, donde el sujeto, con su forma muy particular... ¿Cuánta mala palabra dijo? Como 34. Ok. Honestamente, el video nos duró 34 segundos. ¿Y a quién le entró a Obandi? A Obandi diciéndole, ¿hasta cuándo es que tú vas a tener a David Cobrate en tu boca? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para sacarte a David Cobrate de la boca? Entonces, espérate, después veo que Foque hace un live diciendo, Obandi, tú me tienes alto hablando de mí, yo te invité a un live hoy, y este payaso, ojo, voz de Santiago, y este payaso yo lo invito para que todo lo que dice de mí me lo diga en mi cara, y él lo que hace es que me cobra una entrevista, dice Santiago. ¿Dónde dijo eso? Me parece muy bien, Obandi, excelente. ¿Dónde Santiago Matías dijo eso? Santiago Matías hizo un live. Dentro de su vehículo. Exacto, hizo un live. Siempre, hizo un live. Dentro de un vehículo. Y suerte que José no sabía el tema. Lo que él quería, mi amor, era que uno lo explicara. Se le dieran el lío uno, mi amor, y después venir y coger solamente el cortecito. Ay, yo no sé de qué están hablando. Este cohete, mi amor. No, porque yo no sé nada. No, porque yo no sé nada. Totalmente de acuerdo, mi amor, con Obandi, si quiere que vaya a una entrevista a aclarar todo eso, págame, como tú le pagas a todo el mundo, porque a esa entrevista tú le vas a sacar un provecho. ¿Beneficio? ¿Y cuánto está pidiendo Obandi? Veinte mil. Mira, dependiendo. Todo va a depender. Cuando voy a hablar de dinero, yo cojo la actitud de mi amiga, la periodista. Oh, no. Mira. Señora. ¿Tú has pagado por una entrevista cuánto? ¿Yo? Sí. Cuarenta. A la de Juan Luis, ¿cuánto tú le pagaste? Cuarenta. Cuarenta mil. Cuarenta. Eso es muy poco para Juan Luis. No, en medio, en dos pagos, me dijo. Dos pagos. Por eso fue que vi, por eso fue que vi la vispa aquí, mentira, pagándole tres vidas. Lo que pasa es que, oye, le digo, estoy pasando el Niagra en bicicleta. Ah, también. Bueno, pero entonces. Dime entonces, veinte mil dólares está cobrando Obandi. ¿Cómo? Por treinta minutos. Oye, Lebron, Jay, no tiene veinte mil dólares. Pero ni veinte mil dólares le pagaron. Ni veinte mil dólares le pagaron a Bad Bunny por la entrevista de los otros días. Lo minuto de Lebron, de Otani, de Otani, él lo doy y él no sale a veinte mil dólares. ¿Pero tú lo dijiste bien, Pito? ¿Qué? ¿Que no lo dijiste como es? Es que no lo dije. Ah, tú ves. Ay, qué fregur. Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Entonces, el asunto sería, Obandi, cobraste. No, que si cobraste, que si cobraste la entrevista. Veinte mil. Ay, ahorita viene y me llama. Pero veinte mil no fue el fraude de la lotería que tanto suele. No, pero te digo una cosa, porque yo acabo también de ver otra cosa que yo sigo a Obandi, soy su fanático y lo amo. Y todo lo comento. Porque él acaba también de decir que todo el que gane superior a un... Porque también este señor del edificio rojo dijo que todos los empleados que trabajaban allí estaban muy bien remunerados económicamente. Entonces, Obandi respondió y dijo, ok, entonces vámonos a la DGI porque todo el que gane más de un sueldo mínimo debe reportar. Vamos a ver cada... Voy a revisar y me voy a tirar para impuestos internos y voy a revisar... Obandi dijo, es que Obandi es un cerebro. Sin comisión, ¿cómo vas a decir? Que en mi plataforma son los mejores pagados del mercado de los dominicanos, de los comunicadores. Sin comisión. Ok, Obandi dijo, ok. Entonces, la ley dice que... Le explicó y él dijo, yo entiendo que me están criticando. Le dijo, Obandi, a los seguidores, los comentarios que ustedes hagan aquí en mi plataforma no me generan ningún tipo de molestia porque sé que ustedes no me están entendiendo lo que yo estoy explicando porque el nivel de ignorancia es bastante alto. Pero como yo también estoy para enseñar, dijo, Obandi, yo voy a mostrar realmente cada uno de los empleados allí, quién reporta y quién no. Pero entonces mi pregunta es mi vida. Después de 33 mil o 34 mil pesos, el Estado, si tú estás regulado, obviamente, el Estado te cobra el impuesto sobre la red. Pero yo lo que quiero saber es el dolor. El dolor. Lo que yo quiero saber es el dolor de Obandi y Camilo con Santiago Matías. Si recuerdo yo, Santiago le ofreció quizá trabajo en la plataforma. Así es. Él puso sus condiciones, Santiago no aceptó y listo. ¿Y cuáles fueron las condiciones? Dice una jipeta del año, un suerdo grandísimo. Yo me conozco el cuento. Creo que también un banco, un banquito para él subir. Para Obandi subirse al vehículo porque quería una jipeta grande y Obandi no podía subirse. Y él le dijo, quiero un banquito. Y un reconocidito. Un reconocidito. No, un reconocido grande. Exacto. ¿Ustedes recuerdan cuando Karina Larragui hizo la alfombra roja con Joey López? Ella usó un banquito. Ella le pusieron como una caja, resguardada debajo, de presidente, y le pusieron un vestido largote. Ay, Dios. ¿Es verdad? Y ella lo cuenta. Y fue una persona y le dijo, mira, quiero decirte algo. Y le dalo. Y él le dijo, no. No me toques. No. Y entonces se fue de boca. Y la producción le decía, Karina, ven para este lado. Y ella en el aire le decía, Karina, ve a este lado. Diablo. Acércate. Ven, que el artista está aquí. Pero sigamos con el tema de Obandi. Entonces, mira, yo creo que eso no es el tema de Obandi. Obandi lo que está haciendo es un tema. Jodiendo. O sea, no, no, no. No, no, no. Y yo tampoco creo. Y vi este comediante, señor Filipe Rodríguez, como cometiendo un grande, cometiendo un error. A la hora de comunicarse en cuanto a eso. Todos tenemos derechos. Si tú tienes derecho a insultar, tienes derecho a mentir, tienes derecho a decir. Y entonces, ¿cuál es el tema que otra persona opine distinto? Bueno, mi amor, pero te están invitando a debatir todo eso. Y Santiago se lo dijo en un en vivo. Todo lo que tú dices de mí, ven y dímelo en la cara. Pero ¿por qué? Lo único que Obandi quiere es cobrar por eso. Pero ¿por qué él tiene que ir donde Santiago? Porque si él tiene su plataforma. Y Santiago lo está viendo perfectamente. Mi amor, y si Santiago va... Que se conforme con verlo. En YouTube. Pero mi amor, si Santiago va al bar que tenía Obandi, tú no puedes entrar con cámara, ni con celular, ni con nada. No, mira, yo te voy a decir la verdad. Ni con ropa. Por eso no iba. Ahí yo estoy de acuerdo con Obandi. Y lo digo... ¿Por qué Santiago dice, espérame en tu plataforma y lo hago contigo? No. No, no, no. ¿Por qué no lo hace así? Pero perdón, me pregunto. No, es que no porque lo vio lo quiere él. Si te interesa tanto lo que dice Enrique Crespo en la UCA. ¿Por qué entonces tú me invitas? Ven, ven, ¿dónde mí? No, porque él quiere los views. Pero, fuera de eso, la gente tiene que entender, y Santiago sobre todo, que cuando una persona dice algo sobre él, a lo mejor no lo está diciendo para debatir, lo está diciendo porque es su derecho a decirlo y punto. Claro. Tú te sientes mal. Tú tienes tu plataforma y en tu plataforma tú te expresas. Punto. Si se te, perdón, si se te faltó desde el punto de vista jurídico, usted va entonces y le pone una demanda. Pero, no todo el que habla lo hace para debatir contigo, que yo de hecho, y... Mi amor. Tú recuerdas, yo se lo dije a tu cara. Espérate un momento, mi vida, porque si tú vienes y cada vez que tú hablas, estirándome a mí, mi vida, entonces yo tengo que responderte. Sí, para responderme en tu casa. No, todo lo que yo digo no es para... No es para debatir. No es para debatir, mi amor. Este. No, porque está bien, pero si tú te sientes mal con algo que yo digo de ti, tú tienes tu casa. No, yo mando dos tigres que tengo una gorra. ¿Ambos tienen micrófonos? Pero a ver si entienden. ¿De qué es lo que están discutiendo? ¿Cuál es el tópico? El tópico es que Obanti Camilo viene haciendo una serie de... arrojando una serie de datos. Yo sí vi que él le dijo a... y eso sí lo vi, a... a Tony Dandrades. Totalmente de acuerdo con Obanti. Él le decía a Tony Dandrades... ¡Qué bien! Que qué hace Tony, que qué hace Tony, después de haber criticado la televisión dominicana durante tanto tiempo en Estados Unidos... Y públicamente, porque lo decía públicamente. Sí, que se sentía un ser superior a la comunicación que se hace en RD, hoy en día termine aquí, en la cloaca. Sí, asociándose con el panel. Eso sí yo lo vi, decía Obanti. Mi vida, es un trabajo, es un trabajo, y como este tema, el asunto de Santiago Matías, el asunto de David Cobrate, es un asunto internacional, no voy a poner a un periodista de aquí, mi amor, a hacerle una entrevista al señor David Cobrate y a Santiago Matías. Perdón, perdón. Yo busco una persona, mi amor, que maneje programas internacionales. Pero desde antes de eso, ellos se habían asociado ya. Correcto. Ellos tenían una colaboración, estaban colaborando con el periodista. Bueno, mi vida, ¿qué importa? Es un periodista que todo el mundo... Pero por lo tanto, yo siento que Tony está por encima de todo eso. Claro que sí. Claro que sí, y además te digo, yo no tengo un Tony Dandrades tímido, nervioso, como que lo mandaron. O sea, no sé, no sé si me estoy equivocando, Tony, con lo que yo vi, pero realmente fue una entrevista muy decepcionante, porque entiendo que había muchas cosas que se pudieran aclarar y la gente pudiera quedar tranquilo con el tema de David Cobrate. Pero como esta entrevista sucedió, ¿verdad? Y se creó más duda, porque en vez de Tony ayudar a David, ¿verdad? Para que explicara realmente lo que pasó, se hicieron preguntas vanas, se hicieron preguntas cortas, entonces se creó una ola de dudas y entonces ahora se alborotó David, pero gracias a esa entrevista es cueta. Sí, yo vi eso también, ahí decía él mismo que en la entrevista tenía 160. Pero tú ves mucho amor, ¿eh? No, yo lo vi porque me salió ese. Y no sabe nada. No, nunca sabe nada, pero él ve todo. Ay, yo vi esto, yo vi aquello. No, porque si lo vi, lo vi, si no lo vi, no lo vi. Esta yo la vi, la de Tony Dandrades, donde él dice que en la entrevista a David Cobrate le tenía 167 mil vistas y cosas así. Ah, pero va bien, va bien. ¿Qué significa eso? Que como que no, o Bandy entiende que no tuvo la connotación que quizás, que Tony hizo eso y no valió la pena. Ok, que no va a valer la pena en el resultado. Pero vale la pena a nivel internacional. Pero ¿por qué tenemos que meternos en eso? Ya vamos a pasar. Ah, está bien. No, pero ya va, el tema lo trajo, lo trajo José Matos. Pero ¿por qué? Atención Santiago Matillas, atención a Bandy Camilo, ese tema lo trajo José Matos, porque yo no quería hablar de eso tampoco. José Matos, pues José Matos de manera responsable lo va a cerrar. Vamos a darle la oportunidad al público, que el público decida con par de llamadas. No, no, el público no tiene que decidir nada. José Andrade se rebajó o no con la entrevista. No, mi amor, no se rebajó y hay que dar la oportunidad al público. No, 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 el público siempre se le da. Porque yo digo una cosa, para cerrar todo esto, simplemente Santiago Matías, comunícate con Bandy Camilo, lleguen a un acuerdo, donde se haga la entrevista, ya lo que genere esa entrevista, no lo dividimos, tú cobratelo tuyo y yo cobré lo mío. Ah, ok. Bueno, ahí está, gracias por... ¿Pito, cobrate? Sí, pero ahí está, ahí está la situación. 809-562-2732. ¡No, vamos a recibir llamada! No, yo, pero Nelfa Núñez... Es que quiere auxiliar en el público, porque él sabe que no se mete en el candelero. No, pero cuál... Que te quieren meter en el candelero y quieren... Yo te voy a... Ah, para que tú te acabes de hundir tú solo. No, 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 no. ¿Cuál es la pregunta? Dijeron aquí mis compañeros que Tony Dandrades se cualquiera hizo y que está por encima de eso. Yo le pregunto al público de la vaca y de la UCA. No sé cualquiera hizo. Tony Dandrades se mostró cobarde. Está bien, está bien. ¿Se cualquiera hizo Tony Dandrades? Sí o no. Esta es la pregunta. 809... ¿A quién no lo conocen? La pregunta sería, ¿te gustaría ver un encuentro entre Santiago Matías y Obadi Camilo? No, no, no. Que buquen los 20.000 dólares. ¿Qué encuentras tú subiendo? Bueno, yo acabo de decir aquí que todo lo que ha pasado hace un momento, para que ustedes no se callan. Así mismo, ¿verdad? No, no te habíamos visto. Ah, exactamente. Es que realmente eso no está para ahí. Recuerda que tú calentaste mucho asiento allá. Sí. Qué mal. En el edificio rojo. Señora, señora. Adelante. Yo hago una foto, la voy a vender. Adelante. Sí. Por 20 mil. Sí, por 20 mil. ¿Tú la tienes? Melvin me la mandó ahorita. No, mírala ahí. Mírala ahí. Entonces, yo lo que entiendo es que efectivamente, lo vuelvo y lo recalco, eso no está al nivel de Tony de Andrade. Para mí, ese es mi punto de vista. Para mí, sí hubo cierto bajón de nivel. Ok. La pregunta entonces sería. Es una estrella para estar en mezclado. Para las entrevistas y los trabajos que ha venido haciendo Tony de Andrade, sí fue un bajón. Claro que sí. La pregunta sería. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿estás tú de acuerdo que Caro Brito y Candy Fruyce? Andale, a lo que no. No, pero no. Vamos a salir de este tema ya. Sí. 8-0-9-5-6-2-2-7-3-2. Sería la pregunta. ¿Un bajón de nivel? ¿O sí o no? No, la abogada de Tony de Boricua. Yes or no. Sí. Hello, buenas. Hello, buenas. ¿Cómo están ustedes? Sé cualquier hizo Tony de Andrade trabajando con Santiago Matías. Sí. Sí. No. Dice que no. Ahí está. Gracias por tu llamada, David. 8-0-9-5-6-2-2-7-3-2. Sé cualquier hizo Tony de Andrade. Sí. Señor, deje que haga la... Sí, more, pero no haga una pausa tan larga. ¿Se cualquier hizo Tony de Andrade? Sí o no. Dice que no. Dice que no, ve. Gracias por tu llamada. Ven, chicos. Ves, 150 llamadas que no y nadie ha llamado que sí. 8-0-9-5-6-2-7-3. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Cualquier hizo Tony de Andrade, como dice José Matos. No, pero no fui yo. Dame una pregunta de ti, ya nada más, dame. Para decir que no. Dame un tema, déjame opinión. Dale, dale, dale. Yo creo que no. Creo que se llama esquino no reconocer la trascendencia de Santiago Matías, Aunque difiero totalmente con él Creo que es una persona que Tiene muchas oportunidades Pero Tony Andrade es un dominicano Y Santiago Matías Es actualmente Uno de los referentes de la comunicación Dominicana Ahí está, gracias por tu llamada Yo estoy de acuerdo Con que Tony no Ah, no, que no Por eso te puse la encuesta Bolívar Valera no se equivocó Entendí la vuelta Que entendí la vuelta El show Que los tiene haciendo show en las redes La universidad de la calle